¡Viva el presidente de Corea! ¡Viva! ¡Viva Corea! ¡Viva Corea! ¡Viva Corea! ¿A qué ha venido usted acá, señora? Vinimos hoy a respaldar al presidente Rafael Correa. Estamos aquí en el Barzola, en la rueda de prensa de Carlos Vera. Noviembre 18 de 2010. ¡Viva Rafael Corea! ¡Viva! ¡Viva! Alguien me puede decir, ¿qué fue el apoyo hacia Carlos Vera? ¿Tuvo apoyo hoy, en esta noche? Totalmente defraudado el señor Vera. Más hubo apoyo al proyecto del gobierno. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué fecha estamos hoy, señor? 18 de noviembre. Del 2010. Del 2010. ¡Alerta! 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 ¡Que camina! ¡Las nada de Bolívar, por la de Vista Latina! ¡Eso! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Voy entrando y le hago una toma de... ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! Para que sepan que... Estamos señores en las ruedas... Yo conozco a juez... No tengo pasta para eso. Todo está vigilando la... ¿Tú has visto esto en alguna parte? No. ¿Sabes lo que hubieran hecho? ¿Lo hubieran votado? ¿Lo hubieran que haber hecho? No. Usted no va a hacer aquí. ¡Claro! ¡No! ¡No! Oye, no te vayas, pepita. Oye, no te vayas, pepita.